bien pues muy buenos días nuevamente aquí en la segunda etapa de la mañanera se los advertía en la etapa primera del día de hoy que íbamos a tener una segunda etapa el día de hoy de esta mañanera que es muy importante porque queremos informarles a ustedes que en años anteriores tuvimos la quermés del mar y que este bueno pues en este año ya se convirtió en el festival del mar y bueno me acompaña para hablar sobre este tema nuestra directora de turismo la maestra daniela muñiz y bueno pues primeramente este presentarles este es el cartel que quedó muy bonito por cierto muy muy bonito y este informarles acerca de todas las actividades que vamos a tener y decirles también que vamos a tener este este festival se va a realizar en donde está la zona de acampar en miramar ahí vamos a realizar este festival que inicia el 19 y termina el 20 son dos días de festival 19 y 20 de noviembre justamente vamos a tener un puente para que se vengan todos los vacacionistas a manzanillo y puedan estar en este hermosísimo festival porque ahorita aniela nos va a dar este muy datos muy precisos del mismo pero les comento así rapidito vamos a tener un pabellón gastronómico pero también vamos a tener un pabellón artesanal en la zona repito va a ser justamente en la zona de acampar de miramar hay un espacio enorme y entonces ahí nos va a caber todo y usted va a poder recorrer y disfrutar de todo lo que encuentre ahí que es repito nuestro pabellón gastronómico pero también nuestro pabellón artesanal pero que cree también vamos a tener un museo del mar que estamos llevando a cabo junto con la universidad de colima por ahí estuve hace unos días en la facultad de ciencias marinas y veíamos pues todos pues todas estas piezas que nos van a prestar desde la universidad de colima para que usted que no conoce todo este acervo que tienen en materia de pues animales acuáticos ahí en este espacio de la universidad pues usted los pueda conocer en este museo que vamos a instalar ese día muchas gracias a la universidad de colima por todo el apoyo que nos está dando para poder tener este museo del mar expuesto a todas y todos ustedes también vamos a tener un concurso de papalotes ahorita nos van a explicar a detalle de qué se trata también vamos a tener un concurso de castillos de arena justamente en la playa de miramar y también vamos a tener un repertorio musical impresionantemente bueno aparte todo es gratuito absolutamente todo es gratuito entonces este vamos a estar este ahorita viendo todos los carteles de todas las presentaciones que musicales que vamos a tener así es que dan y empiezan nos a explicar qué es todo lo que vamos a tener en este hermosísimo festival del mar muchas gracias pues sí estamos bien emocionados con esta organización del festival del mar que básicamente es presentarle a todos los manzanillenses y a todos los que nos visitan y a todos los turistas lo que manzanillo tiene en cuestión de animales sobre todo de mar y que el estudio que es que se lleva por parte de la universidad pues va a ser expuesto y que todo mundo sepa lo que hay y claro que es la oportunidad para estudiar ciencias del mar que bueno pues tenemos el recurso natural aquí y bueno para engalanar este evento pues ya lo mencionó nuestra presidenta vamos a tener un concurso de castillos de arena y de papalotes para los jóvenes hay premios para que preparen su papalote y su castillo de arena vamos a tener dos concursos así que tienen dos oportunidades de participar el de castillos de arena y el de papalotes en ambos tenemos tres lugares primer lugar una tablet y audífonos gamer el segundo lugar una bicicleta equipada para que anden rodando por todo manzanillo y el tercer lugar una patineta equipada ahora para que se vayan a patinar en el skatepark así que chicos busquen la convocatoria en nuestras redes oficiales las estaremos publicando el día de hoy así que inscríbanse porque queda muy poco tiempo para que participen y bueno eso es 19 y 20 por la tarde para que por los chiquillos vayan y chiquillos y chiquillas vayan y participen y bueno ese día el 19 ya que terminaron de pues de acá en el concurso de castillos se van a comer a nuestro pabellón donde van a estar todos los artesanos del programa consume local y de los emprendedores que justamente los acaban de equipar y en la noche vamos a cerrar primero con la presentación de los hernández y cerramos con la espectacular presentación de río roma y bueno terminamos el día 19 el día 20 el concurso de papalotes que va a ser en la boquita playa la boquita pues vamos y disfrutamos de ese domingo en la mañana completamente familiar en la tarde nos vamos a comer al pabellón y cerramos el día con la presentación de el grupo morsa con un tributo a los virus esta es una banda muy famosa y la pueden disfrutar los virus en concierto y cerramos con la presentación de el dj charlie atom en una fiesta neón así que todos los que vayan a venir a este evento traten de vestirse lo más adecuado para estar en una fiesta neón recuerden que estamos a un costado de la playa así que todo esto es para disfrutar sobre todo en este puente bienvenidos todos los visitantes y turistas y bueno yo ya estoy más que emocionada ya quiero que sea el día no importa el trabajo que sea pero vamos a festejar ese ese puente si así es este maestra daniela bueno decirles que en el caso de los concursos este por favor revisen las convocatorias ahorita las vamos a publicar decirles que rápidamente cuáles son las bases hay que inscribirse hay que inscribirse se lo pueden hacer en la página oficial de facebook de la dirección de educación y personas jóvenes de manzanillo o lo pueden hacer también aquí en las oficinas de aquí del palacio municipal en el tercer piso y también pueden llamar al teléfono 3 14 137 22 71 y también es importante que sepan que tenemos fecha límite de inscripción que es el 16 de noviembre así es que todavía tienen un muy buen tiempo casi un mes para que se inscriban a el evento del concurso de castillos de arena que repito se va a llevar en la playa de miramar se va a llevar a cabo en la playa de miramar y que ya lo dijo la maestra daniela primer lugar table de audífono segundo lugar bicicleta equipada tercer lugar patinete equipada y para los papalotes es exactamente lo mismo el concurso de papalotes es exactamente lo mismo hay que registrarse para participar este a los mismos teléfonos y datos que ya les dije y va a haber un comité evaluador y bueno se va a evaluar la creatividad en la presentación del papalote se va a calificar la altura del vuelo del papalote y bueno también mínimo debe durar 10 minutos esté volando de manera adecuada a la misma altura y también este el papalote tiene que ser armado en el lugar no lo pueden llevar armado este evento ya lo habíamos hecho antes el evento del papalote y lo habíamos hecho en la boquita y justamente ahí mismo lo vamos a volver a hacer en la boquita entonces hay que llevar a todos los niños y los papás y las maestras y los alumnos y todo mundo que quiera ir llévese sus varas llévese su papel de china llévese todo lo que necesita resistol todo lo que necesite para armar ahí su papalote si lo lleva armado no va a poder concursar lo tiene que armar ahí lo tiene que volar ahí y ahí lo vamos a calificar y este decirles que los los lugares son los premios son justamente muy parecidos al concurso de arena los premios el primer lugar igual tableta y audífonos gamers y el segundo lugar bicicleta equipada tercer lugar patineta entonces aquí está la verdad es que está muy padre los premios los concursos muy bonitos y este y todo esto se va a llevar a cabo estos concursos se llevan a cabo en el caso del papalote el día 19 10 y media de la mañana todo mundo en la boquita y en el caso de los castillos de arena es el domingo 20 de noviembre a las 10 y media de la mañana en miramar todo mundo ahí armando sus castillos de arena y participando para que ganen alguno de estos premios y por la noche del 19 ya les dijo este daniela este los hermanos hernández que a mí me encantan personalmente y luego cierra con broche de oro río roma 19 y el 20 otra vez nos vamos con el 20 y el 20 es primero los vidas y luego la fiesta neón con el dj charly atón bien pues así nos así la cosa así es que prepárese 19 20 de noviembre los concursos en la boquita de papalote en los castillos de arena en miramar la fiesta en grande con todos los el pabellón gastronómico el museo todo pues ahí en donde tenemos nuestra zona de acampar en miramar así es que 20 de noviembre hijo le tenemos ya ya empezamos de fiesta dani empezamos desde el 31 con el ayudo de la llorona y luego todo eso que viene si todo eso que viene con 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 motivo del festival del miclán y luego nos vamos terminando el festival del miclán a los poquitos días ya vamos a estar otra vez de fiesta con nuestro festival del mar así es que los que esperamos muchas gracias daniel al contrario bienvenidos todos los esperamos y bueno pues ahí nos vemos vienen más eventos el próximo mes así que es correcto todo noviembre y todo diciembre vamos a estar de fiesta y en enero empezamos de fiesta también no febrero marzo y ahí le seguimos abril y mayo pura fiesta bien nos veremos muchísimas gracias gracias y Gracias por ver el video.